Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Todos los que han venido antes eran ladrones. Y las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí, encontrará pasto y estará salvo. El ladrón solo ha venido a matar y a robar. Yo he venido para daros la vida. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Yo soy el pastor bueno y conozco a mis ovejas como ellas me conocen a mí, al igual que el padre y yo a él. También tengo otras ovejas, pero no son de este redil. Pero un día habrá un solo pastor y un solo rebaño. Por eso el padre me ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!